Como ya se ha hecho costumbre en el país y otras naciones que profesan la fe del cristianismo, la celebración de la Semana Santa tiene dos componentes. El primero es el Triduo Pascual, compuesto por los días jueves, viernes y sábado santo hasta la madrugada, cuando se realiza la Vigilia Pascual en víspera del domingo con el fin de revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo. Y el segundo es para descansar, ir a las playas, ríos, montañas y visitar a familiares que viven en el interior del país dentro de otras diversiones y entretenimientos. Y eso fue lo que sucedió esta Semana Mayor. El pasado jueves se llevó a cabo la misa crismal, en la que los altos dignatarios católicos bendicen el óleo de los catecúmenos y de los enfermos, y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Además, se produce el lavado de los pies. Digémonos en lo central y esencial de la palabra de Dios que nos ilumina en este día del sacerdocio. Dios, esto se ha cumplido hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí y nos lo podemos decir a cada uno de nosotros, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Pero en la celebración pagana, ya ese mismo día, cientos de personas abarrotaban las principales paradas de los autobuses que se desplazaban hacia las 31 provincias del interior del país. Y tanto ellos como los choferes conversaron con paso a paso sobre los pormenores de sus viajes. Y todos esperemos que tranquila bien, que el Señor ilumine todos los pasajeros que vayan para el interior y los que regresen también. Compartir con la familia ya, estar tranquilo, no salir de casa, que no salgan y que se queden en su casa, que disfruten en su casa. Nada, cuidarse mucho, prudencia y no consumir alcohol si va a manejar. Bueno, nosotras somos representantes específicamente del Departamento de Atención y Prevención y haciendo uso de eso decimos que se puede vivir sin violencia, sobre todo ahora en Semana Santa, que si van a tomar, que no manejen y que se lleven bien porque la familia es la base de todo. De ahí sale nuestra sociedad. Ya el viernes y sábado santo, playas como Boca Chica en Santo Domingo y Najayo y Palenque en San Cristóbal, bañistas y autoridades valoraron el comportamiento de ambos y coincidieron en señalar que el mismo había sido ejemplar. Estamos pasándola sumamente bien, esperando que Dios nos siga bendiciendo grandemente y que Dios siempre sea el influente de pasarla bien. En el estado bastante organizado, tanto la alcaldía como las demás instituciones que forman parte del COE pues han hecho un muy buen trabajo y sobre todo ese trabajo incomeable de ustedes los comunicadores. Excelente, la Defensa Civil está trabajando aquí, la Defensa Civil y la Cruz Roja no salen de aquí. Pendiente a los bañistas y pendiente a los transeúntes. Todo ha transcurrido bien en cuestiones de lo que tiene que ver el ambiente en la playa. Ha habido incidentes mínimos, pequeñas intensificaciones, en algunos casos eventos prácticamente controlables. Pero otros vacacionistas prefirieron llevar los alimentos desde su casa debido a los altos precios en las playas, en tanto que vendedores se quejaron de la reducción significativa de sus ventas en el azueto de la Semana Mayor. Yo te voy a decir la verdad, esto no sirve, aquí nos está vendiendo un peso aquí. Aquí esto está, nosotros nos está llevando aquí a los trajos, nosotros estamos aquí cogiendo una pela del DH aquí. En tanto que las emergencias de los principales hospitales traumatológicos operaban sin mayores niveles de estrés, salvo algunos casos de gravedad, en barrios de la capital se quejaban por la decisión de las autoridades de prohibirles el uso de piscinas inflables, sobre todo aquellos que no tenían dinero para ir a ríos o playas. Si estamos haciendo lo malo y la vaina, pero como uno está haciendo lo bueno, jugando tranquilo, y que uno quiere poner su piscina para estar tranquilo bajo perfil con los muchachos, como quiere malo. Nosotros somos gente que no tenemos dinero para irnos de vacaciones, entonces queremos la piscinita en la acera y las autoridades no quieren que uno haga nada. Eso no procede porque uno tiene cuarto para viajar, tiene que poner su piscina ahí para los muchachos y la vaina, porque dime, si no hay dinero, la cosa está dura. Como siempre, al final de la jornada, lo doloroso son las muertes que se producen en la Semana Santa, ya que todas ellas son ocasionadas por la imprudencia, lo que implica que son evitables. Ana González, Paso a Paso.